La subdelegada del Gobierno, Araceli Poblador, ha visitado hoy la Comisaría Provincial con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Muchos jóvenes en edad escolar han acudido a esta jornada, que tenía como objetivo principal el empoderamiento de las niñas y la puesta en valor del papel de la mujer en la ciencia. Poblador ha querido recordar que las mujeres son la mitad de la población, por lo que su representación en la ciencia debería ser mucho mayor. Creemos que la ciencia nunca va a estar completa si no ponemos encima de la mesa la mitad de la población, que somos las mujeres. Y lo he dicho ahí, delante de los niños, de las niñas, que somos la mitad de la población y tenemos derecho a la mitad de todo lo demás, del cielo, de la tierra y del poder. Ha querido resaltar también la importancia de la educación para que campos como el científico o el tecnológico sean vistos por las futuras profesionales como asequibles. Yo creo que esto hoy es una clase fuera de la clase, pero sigue siendo una clase en la que las profesoras, junto con nosotros, con la Unidad de Violencia de Género, vamos a tratar de la importancia del empoderamiento de la mujer en la ciencia. La subdelegada de gobierno ha lamentado que las niñas no conozcan referentes femeninos, lo que considera que es una lástima, ya que eso se traduce en que muchas mujeres a lo largo de la historia no han sido tan visibles como merecían.